Hoy prepararemos furelito frito a mi estilo. Ingredientes. Acá tengo medio kilo de furel, una cebolla, un tomate, tengo vinagre la cantidad necesaria, ajo molido, una ramita de culantro, pimienta, comino, un ajil limo, sal y yuca la cantidad necesaria. Bien, hemos puesto la yuca con una cucharadita de sal. Voy a prenderlo para que empiece ya a hervir. Lo dejamos ahí para que hierva. Bien, vamos a proceder a hacer nuestro condimentado de el pescadito furel frito. Vamos a echar acá la pimienta, el comino, esto todo porque ahí le da un poquito de sal, la cantidad necesaria, le ponemos acá el ajo, bastante ajito, le ponemos acá un poquito de vinagre, y lo movemos. Ya le echamos la sal, echamos todo esto, condimentamos acá y dejamos, lo movemos bien para condimentar nuestro pescadito. Uno, si no tiene minare, le pueden poner limón también, no hay ningún problema. Miren, ve, acá está, tengo acá ya el pescadito que lo he comprado así ya, ya, se condimenta bien, ¿no? Que penetre bien ahí, ¿no? El otro lado también, igualito. Este furelito está económico ahora acá en el Perú, lo he conseguido a cinco soles el kilo, ¿no? Porque se puede hacer con cualquier tipo de pescado, lo que pasa es que este pescado es un poco más cómodo, ¿no? Lo dejamos condimentando y regresamos. Bien, ahora hacemos nuestra zarcita, procedemos a picar nuestra cebollita, ¿no? Yo de preferencia lo saco a esta parte de en medio, esto no se bota, se vuelve a usar en algunos adrezos y procedo a picar mi cebolla, ¿no? Trinito, en todo caso así mejor. ¿Ya? Miren, para que salga toda la cebolla de manera uniforme, ¿no? Y tenemos ya nuestra zarcita. Así, la cebolla que saqué no se bota, se usa en otros adrezos, así que no se desperdicia nada. ¿Listo? Otro también, un bolito. Lo hacemos así. Bien. Ahora, procedemos a picar el tomate, el tomatito, de preferencia, solamente la cascarita. Sacamos del centro todo esto, ¿no? Lo dejamos a un costado. Esto lo vamos a poner acá. Sacamos las pepitas, solamente vamos a usar el... la parte de... afuera. Lo picamos así. y de ahí lo hacemos cuadradito, cuadradito. Ya, miren, la cebollita lo he lavado, por si acaso. Lo he lavado, acá procedemos a poner el tomatito picado, ¿no? Y lo portamos también a picar nuestro ajicito, ¿no? Nuestro ajicito limo. Obviamente, a la mayoría les gusta siempre con picor, pescadito así de rico con su ajicito. Entonces, ya hemos sacado las venitas, lo separamos, lo separamos, y hacemos esta operación así. Este le da un rico sabor, un rico aroma a nuestro. Ensaladas, al cevichito. Y lo picamos. Chiquito, chiquito. Así. Bien, ya terminamos. Miren, el ajicito. Si les gusta el picor, le echan más, si no, yo le estoy echando poco. Otra ensaladita. Acá les dije una ramita de culantro. Esto se arranca de acá. Es un poquito siempre, aromatiza nuestra ensaladita. ¿No? Hace fresco. Así nomás. Se apuntó sus ramitas un poquito. Y procedemos también a picarlo. De manera chiquita, chiquita nomás. Creo que ahí es suficiente. Y, a nuestra ensaladita. ¿No? Acá lo volvemos. ¿No? Le echamos un poquito de sal que nos quedó acá. Suficiente. Y le exprimimos un limoncito. ¿Ven? Este es un limón completo. Suficiente para nuestra ensalada. ¿No? Y acá lo damos vuelta. Y lo dejamos para cuando ya esté nuestro pescadito. ¿No? El que desea, también le puede echar un poquito de sazonador. A mí particularmente, yo las ensaladas no les pongo. Pero al que le agrada, bien. ¿No? Pero ahí, suficiente. Regresamos. Bien. Vamos a proceder a calentar nuestro sarténcito. Yo tengo un sarténcito de metal. ¿No? Esto, en un comentario me dijeron que estaba sucio. Señores, no está sucio este. Este es metal. Este está curado. Por eso esta sí parece que tuviera teflón. Pero mírenme, y no se va a pegar nada. Esto no tiene teflón, pero vamos a freír nuestro pescadito sin tanto aceite. Calentamos. Regresamos. Mírenme, yo estoy calentando el sartén. El secreto acá para que el pescadito no se pegue en estos sartenes curados es que uno tiene que calentar bien nuestro sartén. Mírenme, ya calentó bien. ¿No? Yo le voy a poner acá aceitecito primero un poco. Y hacemos que todos los lados se haga de aceite. ¿No? Todos los lados tiene que estar aceite para que no se pegue nuestro pescado. ¿No? Y seguimos calentando todavía ahí otro poquito más. Ese es el secreto. Un poquito se podría decir para que nuestro pescadito no se pegue en cualquier sartén de aluminio, de metal, que no tenga teflón. ¿No? Este sarténcito está curado. Ya les voy a enseñar en un video cómo se curan este tipo de sartenes. Mírenme, todavía déjenme. Está subiendo, está todavía, mira, medio humeante. ¿No? Mírenme, así tiene que calentar bien todo alrededor con el aceite. El aceite no se está quemando y ahora acá yo procedo a ponerle la cantidad de aceite que ahí voy a... Mírenme, no es ni mucho aceite lo que voy a usar para freír este pescadito. y ustedes van a ver lo voy a poner y no se va a pegar. Mírenme. Acá lo voy a poner. Mírenme. Ahora, mírenme. ¿Se pegó? ¿Se pega? No se pega. Ahí lo dejamos que vaya friendo en un término medio. ¿No? Y regresamos. Mírenme, nuestro pescadito se está friando. Mírenme, no se pega nada. Ahora es momento de darle vuelta y no se va a pegar el otro lado. Mírenme. No se ha pegado nada nuestro pescadito. Regresamos un ratito. Mírenme. Estamos terminando de freír el primer pescadito en la primera presa que echamos. Mírenme. No se ha pegado nada. Lo vamos a retirar en un platito aparte. Lo reservamos y procedemos a ir inmediatamente echar el otro pescadito que mirenme. Igual. No se va a pegar. ¿Ve? Mírenme. Ahí que miren un rato. No se pega. Nada de que ver. ¿Ve? No se pega nada. Lo reservamos. Mírenme. Nuestra yuca ya está reventando. Un par de minutos más y lo sacamos. Mírenme. Vamos a ver. Creo que ya está a este lado. Vamos a darle vuelta a nuestro pescadito. Mírenme. Ah. Ah. Mientras eso, a ver, miremos nuestra yuca. ¿Cómo va? A ver. Uh. Ya está. Lo apagamos y regresamos. A ver nuestro pescadito. Un ratito más. Vamos a mirar, a ver. ya está bien frijito. Lo sacamos. Lo ponemos acá al lado del otro y emplacamos. Mírenme. He puesto acá nuestras yukitas están bien calientes. Vamos a poner nuestros pescaditos. Mírenme. Lo que es frito, el furelito. Este furelito está bien económico. Qué rico. Qué delicia. Mírenme. Nuestra ensaladita que preparé acá. ¿No? Lo ponemos acá a un costadito. Mírenme. Ah. La cantidad que ustedes quieran, cantidad necesaria. ¿No? Mírenme. No se ve delicioso este pescadito. pero para decorar nuestro pescado lo vamos. Voy a poner acá unas rodajitas de palta. ¿No? Qué. Listo. Esto de la palta si es que hay bien y si no con su sartita criolla está muy rico. Este está es un delicioso pescado frito furelito económico para el pueblo. Si les gustó este video no se olviden de suscribirse activar la campanita darme un like dejar sus comentarios y compartir este video para que más personas puedan aprender a cocinar desde casa. Hasta la próxima.